Las piñas del Valle de Lajas son reconocidas por su dulce sabor y por el esmero que ponen los piñicultores en cosecharlas. Pero este mes, 500 quintales de las frutas se perdieron, porque según denunció la Asociación de Productores de Piña del Suroeste, el Departamento de Agricultura no los escuchó cuando se predijo, habría un excedente del fruto en el verano. Desde la última semana de febrero nos reunimos en San Germán, le indicamos, le establecimos cuál es el problema que íbamos a tener y qué situaciones podíamos llevar a cabo para evitar que se nos perdiera el producto, entre ellos es que el gobierno imaginara la exportación de piña de Costa Rica a Puerto Rico para que nosotros pudiéramos vender la nuestra. De acuerdo a los productores, la falta de apoyo del Departamento de Agricultura para que los supermercados vendieran el producto local que hoy día se pierde en grandes cantidades, ha costado a los 14 piñeros de Lajas sobre 25 mil dólares en pérdidas. Yo voy a hablar con el presidente de la Comisión de Agricultura, Ramoncito Ruiz, para ver si tomamos medidas rápidas, urgentes, porque todavía nos quedan unos meses, todavía hay tiempo, pero la demanda de ellos ha sido tan grande que los supermercados en especial la han puesto y esto significa una merma grandísima para estos agricultores que apenas viven de un producto que tiene que estar ocho meses ahí cultivándose, gastando abono, tiempo, empleado. Ahora que el problema ya no puede resolverse, el patrocinio del consumidor es a lo único que los piñicultores pueden apelar. Los piñeros exhortan al consumidor a que patrocinen este producto local que a diferencia del importado es más fresco, más jugoso y puede reconocerse porque todavía tiene la corona. Nosotros le garantizamos al consumidor que una vez pruebe la piña de nosotros, no va a volver a comprar piña congelada de ningún otro lugar porque la diferencia es del cielo a la tierra, aparte, aparte, esa piña, aparte de lo bonita y lo sabrosa que sea, esa tiene todos los nutrientes frescos. El Valle de Lajas es el mayor productor de piña por milla cuadrada en el país.